Hoy estamos en nuestro día jueves de cosecha. Este proyecto de nutrición que se llama Nutrihuertos y son huertos urbanos, es un proyecto de la señora esposa del alcalde, Dominique de Quiñones. Es un huerto urbano con el propósito de promover el cultivo de hortalizas, frutos, alimentos muy nutritivos en la ciudad de Guatemala para ayudar a combatir la desnutrición en las familias guatemaltecas. Los vecinos se han mostrado muy interesados en que les demos un poco de producto, nos preguntan que cómo pueden cultivar ellos también en su casa. Les regalamos un manojo con varias hierbas condimentarias para incentivar que este interés por cultivar en sus propias casas continúe. Ese es el propósito de este huerto, ser promotor de la agricultura familiar y del cultivo urbano de hortalizas en las casas de los vecinos.